Sergio Bautista, director del área de robótica y movimiento en la empresa ABB, está presente en la cumbre latinoamericana de innovación en envases plásticos, ideas que transforman la industria, para hablar sobre la automatización y el uso de la tecnología robótica para los procesos y la manufactura de empaques y envases. Muchas gracias, Sergio. Al contrario, muchas gracias. Háblanos sobre la importancia de la tecnología para el impacto, sobre todo en incrementar la productividad y tener obviamente más alcances con los nuevos diseños en envases plásticos. Sí, mira, tenemos varias innovaciones. Creo que el mercado cada vez nos está pidiendo el desarrollo de innovación tecnológica. Evidentemente, la parte de automatización cada vez va desarrollando más habilidades y robótica tal vez es a veces la punta de lanza, es lo que más se nota, lo que más llama la atención a veces en el desarrollo tecnológico. ABB ha desarrollado robots desde hace muchos años, hemos sido parte de la industria, desde hace muchos años, en su momento automotriz, ahora más general, incluyendo alimentos y bebidas, automotriz, empaques, farmacéutica y los procesos que utilizan en esas tres industrias específicamente son muy cercanos al empaque y al envase. Entonces, lo que hacemos es manipular envases plásticos a altas velocidades o manejo de materiales con cargas que a lo mejor para un humano no es tan sencillo hacerlo. Y entonces, ahí es donde entramos nosotros con la automación y la parte robótica. Bueno, concretamente en México y Latinoamérica muchas veces se piensa que, bueno, la industria no está, o las empresas no están tan automatizadas o no tienen mucha inversión en tecnología en estas áreas específicamente. ¿Tú crees que eso es cierto o tú crees que está cambiando y estamos ante un nuevo escenario en la manufactura de envases en Latinoamérica? Definitivamente. Creo que ese es un estigma, un estereotipo, el hecho de decir que en países como México estamos todavía atrasados en cuestión tecnológica, eso está muy lejos de ser verdad. En muchos de los procesos actuales, evidentemente para la producción más eficiente, tanto para el consumo local como para la exportación, los requerimientos de la industria te obligan a tener este tipo de sistemas. Entonces, no, México está, diría, al nivel de muchos de los países europeos o al nivel de Estados Unidos, en algunas de las industrias específicamente, con el desarrollo tecnológico definitivamente, no hay otra manera de ser competitivo en el mercado para los requerimientos de la industria. ¿Cuál es el impacto, Sergio, de la tecnología robótica y en general la automatización? Sobre todo pensando en el concepto que nos tiene hoy en la cumbre, que es la innovación. Requerimientos de flexibilidad, cambios rápidos, porque el mundo del envase cambia muy rápido, sobre todo porque la competencia, el mercado así lo demanda. Así es. Es una competencia, vaya, muy agresiva. ¿Cómo estas tecnologías ayudan a que las empresas puedan cumplir con estas expectativas de cambios rápidos? Precisamente, los robots son más flexibles, son más adaptables a cambios de producto, específicamente, como bien lo mencionas, tanto en el envase o incluso en el empaque también. Los conceptos mercadológicos requieren un movimiento muy dinámico del producto, que se vea mejor, que sea más atractivo para el usuario, para el consumidor final. Y entonces, los envases se modifican constantemente. Un envase en PET o un envase en algún otro material, a cada rato la parte mercadológica está tratando de atraer más la atención del consumidor. Y esos cambios en máquinas fijas, en máquinas diseñadas específicamente para ese producto, ocasionan un cambio de ingeniería y un costo altísimo. Cuando utilizas un robot en ese tipo de automatizaciones, es mucho más flexible, es considerablemente flexible. Entonces, un cambio de producto, efectivamente, ocasiona un cambio en algunas de las partes, sobre todo en la toma, en el gripping de las piezas, con el robot. Pero es un cambio relativamente mínimo en comparación con el cambio de una máquina. Y lo mejor es que lo puedes cambiar hoy, y lo puedes volver a cambiar mañana, y lo puedes volver a cambiar pasado mañana. Con una máquina dedicada, eso sería prácticamente imposible. Entonces, la parte de la automación con robots es muy flexible y va a ocasionar, ayuda mucho más a ser más eficiente en estos cambios de producto que el mercado los demanda de manera inmediata prácticamente. En el caso concreto de ABB, ¿han incrementado sus ventas en estas áreas? ¿Tú has notado que efectivamente el mercado responde? ¿Tienes algún número? No tengo un número. Regularmente nosotros no abrimos números del mercado, pero lo que sí puedo decirte es, hasta hace algunos años, de industria automotriz, en la parte de robótica, tal vez era la parte más importante. Los robots nacieron, de hecho, de la industria automotriz. Sin embargo, el mercado y los procesos de las industrias están requiriendo robots cada vez más en industria no automotriz. Entonces, lo que podría decirte es, cada vez vemos un incremento en la industria no automotriz, tanto así que nosotros como ABB tenemos iniciativas de crecimiento específicas para alimentos y bebidas, para farmacéutica y para bienes de consumo. Eso conduce a nuestra estrategia en paralelo a la industria automotriz. Hasta hace algunos años podría decir que no tenía, tal vez, tanto impacto. Finalmente, ¿qué opinas de este evento? Es la primera cumbre latinoamericana de innovación en envases plásticos. Tu percepción con base en lo que has vivido hasta ahora. Claro. Preguntaba hace unos momentos, ¿no? ¿Cómo había evolucionado este evento? Porque anterior tenía un perfil un poquito diferente, ¿no? Entiendo. Sin embargo, creo que el enfocarse específicamente al envase plástico abre una oportunidad para muchas compañías de encontrar algo muy específico para esas necesidades. Sobre todo los grandes productores de bienes de consumo pueden encontrar aquí específicamente algo mucho más adecuado o específico para sus necesidades. Hay otros eventos en los que tal vez son un poco más generales o tal vez toman un poquito de todo. Creo que esta es una buena oportunidad para encontrar específicamente soluciones para el envase en cuestiones de innovación. Entonces, me parece un buen evento, me parece muy buena la evolución además que ha tenido y creo que debe generar muchas oportunidades para todos los asistentes. Sergio, no sabes cuánto aprecio tu apoyo como siempre con Grupo Carvajal en los distintos eventos que organizamos y pues bueno, sobre todo por tu plática y compartir estos conceptos tan importantes aquí en esta cumbre. Sergio Bautista, director del área de robótica y movimiento de ABB. Muchas gracias nuevamente y sigan con nosotros aquí en la cumbre. Estamos desarrollando más contenido para ustedes.